Corría el año 1888 y ya habían pasado más de 15 años desde que, con la llegada de la electricidad, la empresa de Tranguayacaballo, 11 de septiembre, de los hermanos Teófilo, Agustín y Nicanor Méndez, entrar en decadencia y fuera vendida primero a la compañía de tranvías de Buenos Aires y luego pasar a manos de la Anglo-Argentina. Nicanor Méndez era un hombre próspero. En 1884 fue designado miembro del Consejo Deliberante por el propio Alvear, integrando la Comisión de Seguridad. Durante la presidencia de Roca, por encargo de su hermano Teófilo, forma una empresa orientada a la explotación de yacimientos de petróleo en Salta y obtiene la concesión de una amplia zona en dicha provincia. En 1888, Nicanor adopta el estatus de estanciero cuando adhiere 20.000 hectáreas en el partido de Bahía Blanca, al que llamará La Margarita, en honor a su esposa Margarita el Segud, a quien amaba profundamente. Ese mismo año, Nicanor le compra a la sociedad Augusto Carminati, hermano, 54 manzanas, en los Pagos de la Matanza. Nicanor construye en estas tierras una amplia casona de 12 habitaciones, con corredores, mirador, galerías, dependencias de servicio y un gran tanque de agua con cañerías en el parque y jardín que la rodeaba. Como era costumbre, la familia Méndez nombra a su pequeña instancia como Villa Las Margaritas. En 1908, tras la muerte de Margarita el Segud, la familia, en sucesión, decide vender sus tierras y, mediante el rematador Manuel T. Durán, pone a la venta 1.651 lotes pagaderos en 80 mensualidades sin interés. La publicidad gráfica anunciaba gran remate correspondiente a la antigua y conocida quinta de la familia Méndez, llamada Villa Las Margaritas, muy cercana a Edo. Este loteo instaló a las primeras familias que conformaron el barrio, denominado la Villa Vieja y que tomará el nombre de Villa Las Margaritas. En 1908, el doctor Julio Félix Luz Uriaga adquiere la casa quinta perteneciente a la familia Méndez y los lotes de 1 al 18 de la misma manzana, comprendida por las actuales calles Don Bosco, Entre Ríos, Buchardo y Almafuerte, para su utilización como vivienda. Pero esta es otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!